El principio que es acá es por mí, estar presente y poder acompañarnos en este aniversario. Aniversario, cumpleaños, que tal vez parecería un año más para el común de las personas, para el común de la gente, pero para nosotros cada año es muy importante. Cada año que pasa, hemos reflejado en la institución un crecimiento constante no solo en la parte de edilicia o en la parte de materiales, sino en la renovación de nuestra gente, en la incorporación de cadetes. Hoy volvemos a contar con una escuela de cadetes muy numerosa que nos acompañan y que nos representan y que nos empezaron a representar, por ejemplo, en el Encuentro Nacional de Cadetes, donde había 2.000 chicos de todo el país y nuestros cadetes también estuvieron presentes. Por eso digo que cada año nos da fuerza para seguir trabajando. Cada año que pasa es un año de esfuerzo, de trabajo y fundamentalmente de proyectos. La semana pasada, en reunión con la Comisión Directiva, hemos presentado la posibilidad de generar un anteproyecto muy importante y muy esperado por todos nosotros, que es la ampliación de los vestuarios. Vestuarios que hace 40 años más o menos que tenemos, con el mismo tamaño y ese mismo tamaño de vestuario que teníamos hace 40 años, con 10 bomberos y lo teníamos con 40 bomberos. Así que para nosotros fue esperado y empezamos a trabajar con ese anteproyecto, que es muy importante. Lo traigo a población porque es lo que les decía. Permanentemente estamos tratando de proyectar la institución siempre un poco más adelante. Hablar de capacitación, hablar de entrenamientos y sin querer hablar de los servicios que día a día se prestan. La capacitación para nosotros es muy importante. Más allá de que a lo mejor no se ve, porque generalmente lo hacemos puertas adentro solamente una vez al año. Desde hace ya un par de años, en forma conjunta con el municipio, con las instituciones de la localidad, generamos un simulacro donde incorporamos a ese trabajo generalmente en un establecimiento educativo, una empresa, para poder desplegar y poder probar con nosotros también cuáles son nuestras potencialidades, y también nos trae debilidad en el momento de prestar el servicio. Te digo esto de la capacitación también porque muchas veces solamente queda acá adentro y tenemos mucho personal que trabaja, no solamente para nosotros, acá internamente, dentro de las tres alcaldas, sino también son referentes a nivel provincial, a nivel personal. Cada vez que una brigada presta colaboración en otra jurisdicción, generalmente alguien de San Carlos siempre está presente. Desde una tormenta en una ciudad vecina hasta un incendio en otro país, siempre alguien de bomberos de este cuartel estuvieron presentes. Para nosotros, en principio, como San Cabrino, después como bomberos y obviamente como jefe, eso me llena de orgullo. Un año más, por muchos años más, esperemos que sigamos todos juntos y que tengamos cada vez que hacemos una convocatoria de algo importante o algo tan sencillo como un cumpleaños, tengamos el acompañamiento que tenemos de las autoridades, de los vecinos y obviamente de nuestro cumpleaños. Muchas gracias. Aplausos